Y va a caer, y va a caer, un lento mar a la vaca, y va a caer, un lento mar a la vaca, y va a caer, se lo descansó con nada. Dicen que mi pueblo no sabe luchar, dicen que mi pueblo no sabe luchar, ya verán, ya verán lo que va a pasar, ya verán, ya verán lo que va a pasar. Dicen que mi pueblo no sabe luchar, dicen que mi pueblo no sabe luchar, ya verán, ya verán lo que va a pasar, ya verán, ya verán lo que va a pasar.